Dios Mi mente clara está Por fin descubrí Dónde vamos a parar A parar A parar Dios te ama Dios te cobra Si Dios existe Ustedes sobran Dios Moralizas en cegacido De la mente y el corazón Convenciendo a tus guastillos Para que con tu renazón Dios te ama Dios te cobra Si Dios existe Ustedes sobran Y Jesús nos amará Si es que lo desvagamos Y Jesús nos olvidará Si es que lo aportamos Y tú les entregas tu dinero Si compras Facilitas, suplementos Y no quieren más abortos Porque perderán A más niños inocentes A quien a pelear Dios te ama Dios te cobra Dios te cobra Si Dios existe Ustedes sobran Y no quieren más abortos Porque perderán A más niños inocentes A quien a hipnotizar Dios te ama Dios te cobra Si Dios existe Si Dios existe Ustedes sobran Los ingresos sobran Los curas sobran Todos sobran Men de fe ¡Qué buen judío!